La Virgen María Sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de Santo Domingo, Santo Domingo es mi amigo, la imagen no. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de San Francisco, San Francisco es un ejemplo, la imagen no. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Yo tengo la imagen de Santa Teresa, Santa Teresa, escucha mis ruegos, la imagen no. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 ídolos no, 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 adoramos solamente a Dios, veneramos las imágenes de los santos. Imágenes sí, 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 sí.